Preparaba una mezcla de miel y limón. Obviamente en los tiempos en que yo me criaba, todavía la miel era miel sin procesar, era miel que no estaba pasteurizada ni nada de eso, que todavía estaba vivita ¿no? Pues yo siempre recomiendo la miel que esté en su estado natural ¿no? Pero ahora hay una investigación que reflejo algo interesantísimo. El cuerpo ¿no? Pues para poder mantener su integridad necesita un sistema inmune. El sistema inmune es uno de los 11 sistemas del cuerpo y este sistema tiene que ver con defensa. Cuando un patógeno, un patógeno es un organismo dañino, un organismo que causa enfermedades, cuando un patógeno que puede ser bacteria, virus, parásito, hongo, cualquiera de esos patógenos cuando trata de penetrar la fortaleza del cuerpo, lo primero que se activa si el cuerpo está en buen estado es el sistema inmune y eso desarrolla y lanza una gran defensa con distintos elementos como macrófagos, glóbulos blancos y distintos elementos que tiene para defender como un ejército completo que vive vigilando el cuerpo nuestro 24 horas al día, 7 días a la semana.